Si quieres hacer tus propias especias o frutas deshidratadas pero no tienes horno, puedes hacerlo en el sol. Necesitas tela para queso, charola, papel mantequilla y lo que quieras deshidratar. Si vas a usar una fruta que se oxida, déjalas remojar en agua con ácido cítrico por 10 minutos. Calas en rodajas delgadas o haz una capa muy delgada si vas a deshidratar algún líquido. Cubre todo con la tela para queso para protegerlos de bichos o animales. Pon la charola directamente en el sol y voltea la fruta después de un par de horas para que se seque de ambos lados. Lo mío tomó más o menos 2 días o 10 horas en total para deshidratarse.